Y algunos se traen placas, pero acuerden que si se traen placas es probable que se ha robado con una anterioridad, ¿sí? Entonces, así que cuando siento esposa, la agarra y hace un sustento a la vieja, que nerviosa, y nosotros nos podemos olvidar las cosas. De aquí a que llegue el misterio público, tiene que ser que ya no nos acordamos muy bien del sujeto. Quizás nos establece que podemos tener un arma en casa, pero siempre se da un calibre inferior a lo que usas reglamentablemente el ejército. Es una 38. Bueno, el arma está, si está registrada ante la selena, es un arma que debe estar en el lugar. En la misma, porque está en la vida de los aztecas, en San Marca. ¿Sí les daría? Pero, no, no. No debe haber excesos, porque no se ve bien el presente. Nosotros estamos capacitados para usar la fuerza vital, que es el arma. ¿Sí? ¿Sí? Ejemplo, tú tienes algo. El video es un bate de baseball que es andino. No pesa nada, pero bueno, cada uno de los papás, si es un campeón nacional de batería. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!